Dos y treinta de la tarde en presencia de nuestras autoridades, La Perla lo tiene todo. Damos inicio al sorteo número sesenta y uno setenta por hoy domingo catorce de agosto del dos mil veintidós. El número ganador para Culona Díaz es... Uno, cuatro, uno, seis. Repito, el número ganador es catorce dieciséis, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador es el catorce dieciséis. Felicidades a todos los ganadores, no olviden jugar nuestro raspa y listo en los puntos de venta La Perla. Feliz tarde.